¡Qué bonito es el folclor de mi estado Veracruz! Sus fiestas llenas de luz son mosaicos de color Canta y baila con amor y siempre lo ha demostrado Hoy me siento entusiasmado de poderlo saludar Y aquí les voy a entregar el corazón de Alvarado Yo no canto a la violencia que con sangre nos ahoga Y le digo no a las drogas que acaban con la existencia Procuro en mi escasa ciencia no hablar de materia insana Mi boca es una ventana pa' sacar al sol los trapos Yo no le canto a los capos ni a Camelia la Tejana Yo no canto a camionetas, a matones ni pandillas Canto a la gente sencilla, sin odios ni metralletas Procuro siempre por meta arrancar la carcajada Y aunque diga de peradas, grosero nunca seré Porque no las inventé, no más las tomé prestadas De don Aurelio Morales Morales Sus décimas de El Regalo Equivocado Y que dicen así Lo que pasó cierto día Hoy se los voy a contar Y me van a dispensar Si le encuentran picardía Para entender mi poesía Les pido mucha atención Verán que en esta ocasión Es muy fácil de entender Lo que puede suceder Por una equivocación Con muy buenas intenciones Un joven compró unos guantes Y en esos mismos instantes Una dama, unos calzones Yo no sé por qué razones La mercancía que escogieron Cambiadas se las pusieron A la hora de volver Los guantes a la mujer Los calzones al caballero El joven no sospechó que era otra la mercancía Y de regalo ese día A su novia los envió A su destino llegó aquel regalo cambiado En un paquete adornado Pero el joven sin saber Lo que podía suceder Mandó el siguiente recado Mi amor Repito a tus pies Te mando como reemplazo Los que te hice pedazos El día que te los quité Tú ya sabes Cuando fue por actuar desesperado Te los quité desgarrados Delante de tanta gente Y aunque son de los corrientes Es lo mejor que he encontrado Sensible como mujer Yo sé que sientes bonito Cada vez que te los quito Y te los vuelvo a poner Siempre noto el gran placer En tus ojitos tan bellos Y en los momentos aquellos Que tu confianza me gano Al tener libres las manos Y acariciarte sin ellos La empleada dio garantía Y a los suyos dio una ojeada Y ni una sola lavada Le ha dado en noventa días Pienso que lo mismo harías Al usarlos muchas veces Unos ocho o nueve veces Sin lavarlos para nada Miré bien los de la empleada Y a los tuyos se parecen Póntelos hoy en la noche Más te voy a suplicar No te los pienses quitar Cuando te bajes del coche Tampoco te los desabroches Porque puede suceder Que el frío te eche a perder Esa piel tan delicada Que es por ellos resguardada Y que yo beso a placer Ay por favor Dile a tu mamá Que un día Me muestre los suyos Y unos nuevos con orgullo A la medida tendrá Sé que muy viejos están Los que usa para este frío Y aunque digas que por frío Pero se los vi anoche Cuando se bajó del coche Y se los quitó junto al río A ustedes Estimados amigos A ustedes Les dejo el final Para que terminen el cuento Si su talento es genial Y es sana su intención Acatarán la razón De que es fácil comprender Lo que puede suceder Por una equivocación Muchas gracias Buenas noches Nosotros somos el grupo La Leva Del DF Y no hagan cara de cuchi Por favor Ahorita que nos lo escuchen Vamos a empezar Tocando un son Que es el Toro Sacamandú Y esperamos que les guste Tocando un son Lo que viene Lo que va a hacer Lo que huele Es un son Lo que va a hacer Es un son Lo que va a hacer Suscribo Todos los posibles Y los que va a hacer Lo que va a hacer Este es lo que va a hacer Un son Al su Ay, no más, no más, ay, amor, amor Se le fue el oro al vaquero, se le fue el oro al vaquero Porque se reventó el peal, porque se reventó el peal Se le fue el oro al vaquero, ay, amor, amor, amor Ay, no más, no más, ay, no más, no más Y como era marginero, ahí se logra amarrar Ahí se logra amarrar con quien se le anda el cuero Ay, no más, no más, ay, amor, amor, amor Ay, amor, amor, ay, amor, amor Vámonos queriendo, vámonos amando Y a mí no me piensas, ni me piensas Que sí me quemarán, muy poco será Sí, sí, muy poco será Ay, no más, no más, no más, ay, no más, no más, no más Ay, no más, ay, no más, ay, no más Ay, no más, ay, no más, ay, no más, no más Ay, no más, ay, no más, ay, no más, ay, no más Ay, no más, ay, no más, ay, no más, ay, no más ¡Gracias! ¡Gracias! Y de hecho, yo escribí una décima como agradecimiento a la persona que me ha inspirado a tocar este instrumento, que se llama Don Leonardo Rascón. La décima dice así, la armónica, aquí la ven, no se la puse yo al son. Fue a Don Leonardo Rascón a quien primero escuché dar con el aliento el ser a través de este instrumento. Maravilloso el momento en que Don Leonardo toca, pues la armónica en su boca es como la voz del viento. ¿Le pueden subir por favor al quince, al requinto por favor, un poco más? Bueno, el son que vamos a tocar a continuación es un son de montón y se llama Los Chiles Verdes. El marimbol, ¿no? ¿Le pueden subir un poco más al marimbol también, por favor? Ahí está, gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Estos son los chiles verdes, estos son los chiles verdes, que se venden en la plaza, que se venden en la plaza. Estos son los chiles verdes, el que no quiera comprarlo, que se vaya a su casa. Estos son los chiles verdes, que se venden en la plaza, el que no quiera comprarlo, que se vaya a su casa. Estos son los chiles verdes, que se venden en la plaza, que se venden en la plaza. Estos son los chiles verdes, que se venden en la plaza, que se venden en la plaza, que se venden en la plaza. Estos son los chiles verdes, que se venden en la plaza.